Y recuerdo un día cuando cobré mi segundo cheque en Inmunotech, para mí fue certeza de que algo grande venía. Eran apenas 18 mil pesos que realmente después de estar endeudado por tanto tiempo con cantidades impagables, recibir 18 mil pesos puede parecer nada para alguien que debe tanto dinero, que no tiene coche, que no tiene casa, que no tiene a sus hijos consigo, todo ese tipo de cosas, pero 18 mil pesos a mí me enseñaron muchísimo, porque yo recuerdo que salí a caminar al lugar donde vivíamos y ahí recibí el tesoro más grande que hasta hoy me ha regido. Es el tesoro que si tú lo recibes, si tú lo recibes el día de hoy, lo entiendes, lo pones en tu corazón y lo pones como el propósito esencial de tu vida, tú no solo vas a ser platino, vas a tener muchos platinos, diamantes ejecutivos, oros en tu organización. Yo salí a caminar, recuerdo, y recibí entendimiento, yo digo que de parte de Dios. Yo iba pensando que esos 18 mil pesos eran el inicio posiblemente de mi recuperación financiera, de mi recuperación emocional, de no estar más deprimido, más frustrado, más cansado, más con la incertidumbre de no saber qué vas a hacer en la vida. Tenía una carrera universitaria que hasta la fecha solamente me había dado para sobrevivir. Apenas sí alcanzaba a llegar a la siguiente quincena acumulando deudas y sin embargo esos 18 mil pesos eran esperanza para mí, pero recibí este tesoro como revelación que yo quiero que hoy entiendas y te lo lleves porque eso puede cambiar tu vida y la vida de tus generaciones. Dios puso en mi corazón, cuando yo entendí que esto era algo muy grande me dijo ¿cuántos millones de personas en el mundo crees que necesiten ese tesoro que hoy tienes en tus manos? ¿cuánta gente hoy allá afuera, igual que tú, está sufriendo por problemas financieros, problemas emocionales, problemas de salud? ¿cuánta gente está perdiendo también sus casas? ¿cuánta gente está perdiendo su matrimonio? ¿cuánta gente no está pudiendo mandar a sus hijos al colegio, a la escuela, a la universidad? ¿cuánta gente se está muriendo de angustia y de estrés por lo que debe? ¿cuánta gente hoy está en una cama de hospital y los médicos no saben qué hacer? ¿cuánta gente en este momento tiene un problema serio de lupus, cáncer, diabetes? ¿cuánta gente está así? Y yo entendí que había millones de personas que estaban esperando una oportunidad como la que yo tenía en mis manos y en ese momento yo entendí cuál era el propósito. A veces estamos tan ahogados en nuestros problemas, en nuestra propia vida, que no nos alcanza para voltear a ver a las personas que viven alrededor de nosotros. No tenemos ya espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, para pensar sino en nosotros mismos, para pensar en otras personas. Y déjame decirte que si tú te esfuerzas, te esfuerzas en verdad, por nunca dejar de ver quién es la persona que va llegando a la organización necesitada, cansada, deprimida, angustiada, y le das lo mejor de ti a esa persona, tú vas a ser un exitoso. En mi organización hay muchos diamantes, cientos y tantos diamantes quizás, hay no sé, más de 30 ejecutivos quizás, ocho, platinos, cosas así, pero ellos no son los que más me necesitan ya, la verdad. Ellos ya no son los que más me necesitan a mí. Los que nos necesitan a todos nosotros son las personas que van llegando a la organización. Y cuando yo cuento mi historia o cuando contamos mi historia, no nos gusta contar solamente la parte feliz que estamos viviendo, porque eso sería soberbia, sería fantochería, ¿no? Decir la casa que hemos podido construir, los carros que hemos comprado, los viajes que hemos hecho, eso sería hasta ridículo, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es contar la parte que estábamos viviendo, el por qué tomamos la decisión de llegar a Inmunotech. Cómo fuimos pasados por un desierto que nos preparó para la, no sólo para la abundancia financiera, sino para entender el propósito de vida. Y yo quiero, la verdad me siento muy honrado de tener a mi lado a la mujer con la que he estado desde los 17 años de edad, porque desde los 17 años de edad es mi novia. Nos casamos cuando teníamos 22 años. Yo todavía no terminaba mi carrera universitaria, y ahí ella comenzó a vivir conmigo, y la verdad las cosas que fue un poquito, no un poquito, muy pesado de verdad para ella, más que para mí, por la inmadurez quizás, por no haber tenido todavía terminado una carrera, por no tener quizás un buen empleo en aquel entonces, pero sin embargo su perseverancia, su confianza en mí, ella ha sido mi coach, ella es la que me decía, no tomes, no te juntes con esas personas. Cuando yo era demasiado inmaduro, y ella ha estado a mi lado, y creo que se merece cada parte del éxito que hoy estoy viviendo, lo anhelo y compartirlo con ella el resto de mi vida. Entonces, yo quiero que ella nos comparta un poquito de por qué estamos en Inmunotec. Maribel González. Gracias. Tengo mi corazón a mil por hora. Pero yo entendí hace, pues mucho tiempo, que lo mejor era compartir, abrir tu corazón, y decir cómo estábamos, por qué estamos en Inmunotec, por qué estamos aquí parados frente, y bueno, parte de nuestra historia, más de cinco años, estábamos en una situación de las más difíciles que hemos pasado por nuestro matrimonio, a tal grado de... A tal grado de que tuvimos que vender la camioneta que teníamos, decirle a nuestros hijos que ya teníamos que sacarlos de ese colegio porque ya no podíamos pagar más y decirles que tenía que mandarlos con nuestros papás. Para mí fue de las situaciones como madre más difícil de tener que decidir eso porque mis hijos tenían 14 años, 11 años, era un niño adolescente, donde estaban en un ambiente pues muy diferente a lo que los teníamos acostumbrados. Cuando yo les tengo que decir a mis hijos que tenemos que separarnos de ellos por cuestiones financieras, a mí se me partió el alma, a mí se me partió el corazón, hasta gorda me cayó mi marido porque se supone que pues que estás con el hombre de tu vida por muchas razones pero una es tu seguridad, tu seguridad, es decir, juntos no nos va a pasar nada pero son cosas de la vida y hoy entiendo que eso que nos pasó de llevarnos nuestros hijos a cuatro horas de distancia nosotros no podíamos verlos todos los días y sobre todo decirle a mis papás la vergüenza, imagínense como hija en vez de tú ayudarlos económicamente tienes que decirles pues no puedo más, ayúdame y así fue mi madre, mi papá nos ayudó, mandámonos a nuestros hijos a, les digo, a cuatro horas de distancia a un pueblo de donde somos originaria, bueno yo soy originaria de la huerta Jalisco, con un calor, si yo voy a la semana me quiero regresar por ese calor terrible y cuando yo, cuando nosotros regresamos a casa fue lo más difícil de ver el cuarto ahí vacío con nuestra pequeña Romina de cuatro años de tres años preguntándome y mis hermanos haciéndome mil cuestionamientos de por qué nos pasaba esto yo he visto a Nacho ya llorar decir por qué nos pasan tantas cosas si somos unas personas honestas, trabajadoras por qué nos, Dios mío, por qué nos, ahí cuando cuestioné yo dije Dios mío, por qué nos pones pruebas tan difíciles pruebas tan difíciles de superar, de aceptar que si es tu voluntad ok, aquí estoy pero por qué por qué mis hijos tienen que pasar esto ahí entendí que el orgullo la soberbia tienen que salir tienen que quitarse para que tú empieces a hacer otro hacer otro como matrimonio y en eso recibo a Nacho una llamada invitándolo a sus tíos a este proyecto llamado Inmunotech y les cuento cuando él me habla y me dice de este proyecto yo lo pensé y dije no Dios mío pues que se haga lo que tú quieras si es lo que le gusta si es lo que le apasiona adelante y así fue él se firmó pero eso no fue todo a los dos, tres días el único carro que teníamos básico yeta dos puertas lo chocan iba con mi hija cuando él me habla y me dice ven por nosotros yo ¿qué pasó? cuando llego veo la grúa Benjamín lo acompañó y veo un yeta ¿no? dorado ahí en la grúa pero a la esquina pointer and pointer ay es que tuvimos un yeta rojo y no me acordaba pero en la esquina el yeta el pointer pero veo a Nacho y a mi hija y dije lo material como sea yo la verdad no me importó ver ese carro ahí yo sabía que que mis hijos los tenían lejos a mí eso no me importó yo dije ya ya que más si tengo mis hijos lejos ya que más si no tenemos carro no importa andar en camión cuando regreso a mi casa ver la realidad no podíamos ir a ver a nuestros hijos ya porque lo hacíamos cada 15 días teníamos que hablarles por teléfono y Nacho me presionaba vamos a decirlo así a que les hablara todos los días todos los días y yo si le decía yo le mentía porque para mí hablarles a mis hijos y escuchar la voz de mi segundo hijo me decía mamá cuando vas a regresar por nosotros y mamá ya queremos verlos para mí no podía ni decirles muy pronto que no sabía era un futuro incierto y yo les decía muy pronto mi amor vas a ver que pronto tu papá está empezando a trabajar y así y eso era cada 8 días cada 8 días y de verdad que que cuando estábamos solos cuando él se iba era puro llorar y puro llorar pero que mi hija no me viera a tal grado de que me hicimos una mujer tan pero tan fuerte que a mí no me gusta llorar y véanme y no soy llorona pero decirles abrirles mi corazón en este momento es para decirles que que en esas circunstancias sin carro teníamos que ir a todos lados en camión nos prestaron un carro a los 5 meses de que Nacho había dicho así al proyecto ya ganaba 30, 50, 80 no me acuerdo la verdad total me dijo que que era tiempo de que mis hijos regresaran mi hijo era en diciembre una fecha muy especial porque es tiempo ya lo saben de navidad y todas estas cosas y estaban de vacaciones ya no nuestros hijos estaban ya de vacaciones aquí en Guadalajara con nosotros y cuando él iba a iniciar su ciclo escolar cuando regresaban a la escuela a mi hijo menor le dije Alex levántate vas a ir a la escuela pues la carita de tristeza porque se veía que se tenía que regresar y ella dice ya nos vamos le dije si ponte tu uniforme el que tenías antes se me quedó viendo y me dijo mamá Dios escuchó mis oraciones él iba a regresar a la misma escuela donde él estaba una carita de felicidad de ponerse rápido el uniforme yo confiando ok pues adelante no saben hicieron una fiesta en la escuela era como lo dije era el regalo de navidad para todos porque ver ver la felicidad del niño para mí de verdad fue grandísimo y sobre todo esa confianza de ese pequeño en decirle Dios mío estamos otra vez aquí estamos reunidos y yo no sabía que mejoraba por eso y es cuando dije Dios mío gracias gracias por todas las cosas que nos pasaron fueron dolorosas pero sé que fueron para algo y fue así todo esto que que hemos querido compartir contigo lo hacemos para darte esperanza y para que tú también lleves esperanza no te vayas de esta tierra sin sembrar sin sembrar un árbol pero no un árbol literal un árbol es una semilla que tú dejas en un corazón de una persona que está viviendo sin esperanza sin fe o que tal vez está pasando por un tiempo de amargura de resentimiento de dolor que quizás necesita algo nuevo la frescura de un proyecto que le dé vida que lo haga vibrar de entonces para acá nuestras cosas la vida de nosotros ha cambiado impresionantemente hace poco tuvimos que separarnos de nuestro hijo mayor pero ya no fue por necesidad financiera lo mandamos a estudiar a Canadá seis meses pudimos construir una casa sin endeudarnos le pude comprar una camioneta que se la merece eso y más de verdad una camioneta nueva del año que eso para muchas personas tal vez no signifique algo pero para mí significaba mucho recompensar un poquito lo mucho que la había hecho hasta entonces sufrir por problemas financieros hoy en un año escucha esto y te lo digo para que le apuestes con todo este proyecto en un año yo gano lo que hubiera tardado más de 50 años de trabajo como cantador en ganar en un año y para terminar y para terminar y presentar al siguiente orador solamente te quiero decir algo aparte de ser una misión de lo que se trata de esto es de pagar el precio de la libertad quieres ser libre verdaderamente quieres tener tiempo y dinero quieres tener la oportunidad de estar con tu familia no tener que estar 8 o 10 horas trabajando para alguien más quieres hacer tus sueños realidad quieres llegar a ese punto donde digas vale la pena vivir me siento feliz de que amanezca un nuevo día que llegue el lunes y en vez de ser una carga sea una emoción de saber que estás expresando una semana donde va a haber crecimiento donde vas a ganarte un viaje a Perú o a Hawái no sé dónde donde quizás estés por estrenar tu coche nuevo quizás estés motivando otro grupo de personas para que salgan adelante si tú lo quieres así date un aplauso fuerte porque eres de los valientes que necesitamos en Inmunotech gracias a Dios hoy hemos hecho dos viajes de familia de 18 días cada uno por los Estados Unidos uno por la costa oeste otro por la costa este pudimos conocer tantas ciudades en Estados Unidos Nueva York Boston Atlanta las cataratas del Niagara Chicago Salt Lake City Long Beach San Diego fuimos a un crucero al Caribe toda la familia Haití Jamaica acabamos de regresar de otro crucero que pudimos estar en las Bahamas todo esto sabes que es por el compromiso que decidimos poner la gracia de Dios dice el doctor Ricardo y es cierto de verdad y el trabajo de un gran equipo y de corazones que se unen con un mismo propósito si tú quieres en verdad vivir la vida que nunca imaginaste porque créemelo yo no lo imaginé yo nunca lo soñé y tal vez tú nunca lo has soñado pero en Inmunotech los sueños crecen de verdad tal vez nunca había soñado con estar en República Dominicana yo ya me tocó estar allá con un grupo de personas nuestra vida ha cambiado de forma impresionante y de verdad nunca lo soñé nosotros te invitamos a que tomes una decisión te comprometas aprendas te involucres te comprometas pagues el precio disfrutes el precio porque también se disfruta y déjame decirte habemos cientos de personas aquí en Inmunotech que estamos dispuestos a enseñarte a guiarte a inspirarte a motivarte a ayudarte en el proceso de transformación tal vez no estés preparado al 100% pero si hay una semilla en ti de esperanza de deseo con eso es suficiente con eso podemos comenzar a trabajar y créeme en un año tu vida puede ser muy diferente ayúdenme por favor a recibir con un fuerte aplauso a nuestro siguiente expositor y conferencista el doctor Ricardo García Pérez